de Monterrey, Nuevo León. Estábamos en el cuarto acostados y a punto de dormirnos. Cuando subió la recepcionista bien asustada, diciendo que unas personas querían hablar conmigo. Y ya yo atendí la llamada y se hicieron pasar por miembros del cártel Jalisco. Y ya fui con él y le pasé el teléfono a él, a mi compañero, que estaban haciendo un operativo, que nada más era para comprobar si nosotros no veníamos aquí a hacer cosas malas. Y sí, en verdad veníamos por trabajo. Y al cuenta que nos amenazaban de muerte y de que nos podía pasar algo malo aquí, que no tendríamos según su protección. Pues todo el tiempo nos estuvieron diciendo que no dijéramos nada. Ya se dijeron conmigo después porque yo soy el restaurante de los trabajadores de la obra. Y ya me empezaron a preguntar quién era mi patrón, para quién trabajaba, y me pedieron sus datos. Y ya fue cuando empezaron a hablar con mi patrón. Ya me dijeron que yo no me preocupara, que todo ya iba a ser con la compañía en que yo trabajo. Bueno, ya cuando estamos en el otro hotel que nos fuimos de aquí, pues ya nos tomaron videos semidesnudos, para mandárselo a mi patrón, como presionar, no sé, algo así. Así es, no nos dejaban salir para nada y nos estaban monitoreando todo el tiempo. Ya que nos dijeron que nos salíamos del hotel donde estábamos primero, pasamos a Luxor a recoger a la persona que fue a hablarles a ellos primero anoche, a la recepcionista. También, estaba junto con nosotros todo el tiempo también. Bueno, a partir de la mañana. Anoche no. Nada más en la mañana ya fuimos los cuatro juntos. No, pues me ha quedado muchas gracias por ayudarnos, porque si nos amenazaban a cada rato de que nos iban a matar, si hacíamos como unas pendejadas, así nos decían. No, yo estoy muy agradecido por habernos apoyado. Inclusive ya he estado en mi trabajo, me comunicaron, me tuve que salir. Entonces, pues, los invaden a nosotros los nervios. Se siente lo más horrible, porque la verdad, uno no cree que, uno nunca cree que uno le va a pasar estas cosas, la verdad. Uno piensa que nuestro ser querido, pues ya no lo vamos a volver a ver. Que a lo mejor le puede pasar algo. Entonces, con puros engaños, pues hasta nos hacen creer que le pueden hacer lo que les da su regalada gana, pues están en sus manos, supuestamente. O sea, utilizan muchas cosas. Y ahorita con lo de la tecnología, pues imagínense. Me siento muy satisfecho, porque la verdad, ellos actuaron de la mejor manera, muy capacitados. Mis respetos a los oficiales. Cumplieron con todo, con todo. Creo que yo con todos los lineamientos que ellos deben de llevar. Nosotros por los nervios no hacíamos caso de lo que nos decían por los nervios, etc. Pero felicidades al cuerpo policíaco de San José de Gracia y de aquí de Aguascalientes. A los policías de Papá. Los felicito mucho y la verdad, pues, nada más espero y me escuchen las demás personas, de que no se dejen escorcionar. Gracias. 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 Gracias.